Hola de nuevo queridos internautas y estamos en el stand de Open Future y casualmente nos hemos encontrado a Mari Carmen, que es la directora del Galicia Open Future, ¿verdad Mari Carmen? Así es, hola José. Bueno, ¿qué tal tu experiencia aquí en el Spain Startup en este tiempo que llevas con el stand de Open Future? ¿Qué observas? ¿Qué le puedes contar a todos nuestros internautas? Hombre, pues la verdad, me parece una experiencia apasionante, me siento protagonista de algo espectacular, de una experiencia que creo que es muy interesante para todo el mundo del emprendimiento, por supuesto para Telefónica, por supuesto para OGAIAS, hay varios equipos que están hoy aquí presentes y me siento muy orgullosa de eso, claro que sí. Virtual Planet 360.com es uno de ellos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Bienvenidos además. Mira, nuestra experiencia en el GAYAS, en el Galicia Open Future, la verdad está siendo fabulosa desde el punto, el otro día, por ejemplo, la conferencia que nos dio Alberto Barreiro, sensacional, ¿vale? Me alegro mucho, de verdad. Esa es un poco nuestra labor y nuestro objetivo, hacer que sea un referente para el mundo del emprendimiento y que sea bueno para los equipos que estáis ahí, claro que sí. Y aparte, para terminar, que ahora sabemos que hay una conferencia de alguien de Guaira, ¿verdad? Sí, Gonzalo Martín Villa creo que actúa ahora, sí. Bueno, como decía, para terminar, comentaba que el Galicia Open Future es el piloto para un gran proyecto que se va a desarrollar por toda España y Latinoamérica, ¿verdad? Sí, sí, así es. Es un proyecto global de Telefónica que arranca en Galicia, casi a la par en Andalucía y, bueno, que esperemos que de verdad sea un proyecto súper relevante para todo el mundo del emprendimiento y a nivel global porque se irá extendiendo a otras comunidades. Pues Mari Carmen, nos tienes a tu disposición para todo lo que nos necesites y le quieres decir alguna cosa así a los internautas para despedirnos por este momento. Oye, pues que hay que luchar por el emprendimiento, que este país lo necesita y que Telefónica está ahí para ayudar. Mari Carmen, muchas gracias. A vosotros. Queridos internautas, seguimos, seguimos viajando por el Spain Startup. Gracias.